Soy el dueño de la calle, me apodan así Ahora me busco y me busco, aprendí los trucos Me busco los chavos joseando, tú sabes que no hago bultos Ahora me busco y me busco, me aprendí los trucos Me busco los chavos joseando, tú sabes que no hago bultos, yeah Ahora me busco y me busco, me aprendí los trucos Me busco los chavos joseando, tú sabes que no hago bultos, yeah Ahora me busco y me busco, me aprendí los trucos Me busco los chavos hociando, tú sabes que no hago bulto Me busco los míos callao, no quiero fariseo a mi lado Lo que tengo yo me lo he ganao, si no eres bacano, rueda de mi lado Pila de pana que se me viran, y cuando subí se volvieron mis fans Me vivo en la movie de Pablo Escobar, al que me traiciona lo mando a quebrar Conchota no quiero asociarme, a tu jeba que venga y lo m*** Tengo en mi casco siempre en desprograma, solo pensando en dinero y bucao No tengo que hacer paquete, sin bulto se me nota el piquete La chori me venga y se arroja los cachetes Ando más caro que un saco de billete, los haters quillao con este Papi mejor vete, no quiero tumbar polvo, la popi me tira cada vez que quieren polvo Sabe que soy puto cuando me habla tipo el morbo Le llego pa' su cuarto, con el pal no me conformo Y pra, no falta cadena pa' brillar, me pongo la cubana cuando te quiero quilla La baby guilla arriba a mi de patilla y su jebo no deja de llamar Ahora me busco y me busco, aprendí los trucos Me busco los chavos hociando, tú sabes que no hago bulto Ahora me busco y me busco, me aprendí los trucos Me busco los chavos hociando, tú sabes que no hago bulto Yeah, yeah, JD, la familia, Lillian, DJ Hack, mío, mi productor Yeah, Real Movie Studio, JC, Charo, Phil, dímelo Wilson, Inversiones, Caravaggio, Suárez, Morillo, el hombre de la pierna de acero, dímelo Chris ¡Gracias! 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 ¡Gracias!